El País de la Monarca 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 Detalló que el País de la Monarca 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 también y Telecable Canal 31 acá en el oriente del estado de Michoacán. Ahí tenemos en vivo las transmisiones las 24 horas del día. Usted ingresa a www.tvmonarca.com a su televisión o a su computadora o a su teléfono y nos ve las 24 horas al día en vivo. Estamos ahí en la parte inferior con las notas nacionales, conferencia matutina del presidente López Obrador, conferencia y comunicados del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Tenemos también información del Congreso del Estado y en la parte inferior qué está pasando en los municipios del oriente del estado de Michoacán. Recuerde www.tvmonarca.com Hay monstruos que se esconden en la oscuridad, que atacan con violencia y que hacen daño para siempre. Las amenazas, golpes, maltrato y abuso sexual no son un juego. Hay secretos que se deben encontrar. Si alguien te toca, te insulta o te hace daño, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. El COVID-19 cambió nuestras vidas, pero hoy somos más fuertes. Fomenta en tu familia la comunicación, la confianza y el respeto. Alimenta saludablemente a tus pequeños y promueve que realicen actividad física. Genera una rutina permanente donde existan horarios, actividades educativas, diversión y descanso. Vigila que los niños menores de 5 años cumplan con su esquema de vacunación. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de México. Bien, pues el balance del atentado yihadista en Kabul asciende a 85 muertos y más de 660 heridos allí en las inmediaciones del aeropuerto por los terroristas talibanes. En otra información, también de corte internacional, Chile realiza el primer concierto en Latinoamérica como ensayo clínico por COVID-19. Bueno, no sabemos de qué se trata este concierto y qué tenga que ver con el COVID. A ver cuántos se contagian o cuántos no, no sabemos. A ver. PCR negativo y mascarilla como entrada. Tras 17 meses sin conciertos en vivo por la pandemia en Chile, 200 voluntarios asistieron este jueves a la presentación de una banda de rock con aforo completo para probar los riesgos de contagio masivo del coronavirus. Bueno, allá ellos, bueno, yo creo que allí todos han de haber, primero, hecho, se han de haber hecho una prueba de no tener COVID, ¿no? O le hubieran entrado al azar, ¿no? Una base estadounidense en Alemania convertida en campo de refugiados afganos. ¡Qué humanidad! Manifestantes retienen vehículo del presidente de México por más de dos horas. Esto lo vimos esta mañana, lo transmitimos aquí. Ahí tienen lo que les decía yo, que estos grupos anarquistas de la CENTE, pues, están a favor de nada y en contra de todo. Unos 300 manifestantes bloquearon el paso y mantuvieron retenido por más de dos horas este viernes al vehículo que trasladaba al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el sureño estado de Chiapas, impidiéndole ofrecer su habitual conferencia de prensa matinal. Y muchos, muchos de los seguidores, fervientes seguidores del presidente López Obrador en las redes sociales, pues, le echan la culpa a la derecha. Hágame usted el favor. Bien, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester. Ya lo dijimos, más de 5.000 personas en el aeropuerto de Kabul aún esperan ser evacuadas. Dos manatíes se suman al zoológico de Guadalajara en México. Gabinete de Castillo sobrevive al conseguir voto de confianza en el Congreso de Perú. Muy precario el triunfo de este castillo. Río de Janeiro exigirá vacunación para entrar a lugares turísticos. Eso se debe hacer en todo México. Simpatizantes de vela en estatua en homenaje al presidente de México. Ya lo habíamos dicho. Esquila de Vicuñas, faena ancestral que pervive en los Andes del Perú. Bueno, aquí es esquila de Borregos y de Borregos principalmente, ¿no? En medio del frío de los Andes peruanos, Jesús, Pilco, Mamani y decenas de otros campesinos suben a un cerro una vez al año en busca de cientos de vicuñas que viven libremente para, pues, ahora sí conocimos acá nosotros, rasurarlas, que es muy demandada esta, este pelaje de las vicuñas allá en Perú. Toda una tradición. Gracias. 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 Nylon. Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad y por el gobernador Rutilio Escandón, el mandatario federal afirmó que pese a estas protestas, su gobierno tiene que seguir adelante porque tiene la suficiente autoridad moral y política para seguir con su proyecto de transformación. Tenemos suficiente autoridad moral, autoridad policial para llevar a cabo la transformación que requiere el país. Gracias. Gracias. Bueno, en relación con este bloqueo al presidente de la República, el propio López Obrador grabó un video desde su vehículo en medio de la protesta de los maestros y refirió que no caería en chantajes. Los maestros disidentes rechazaron la propuesta de López Obrador de negociar sus demandas con una comisión de la Secretaría de Educación Pública o con la secretaria del fin a Gómez y plantearon un diálogo directo con el presidente. Mientras López Obrador esperaba en su camioneta protegido solo por elementos de su ayuda antía, bajó la ventanilla y afirmó que él no aceptaba chantajes. Hablamos, expresó, si lo dejaban pasar. Aquí me quedo, no acepto chantajes, me dejan pasar, me respetan y luego hablamos, comentó a los manifestantes. Los maestros de Chiapas, las que exigían la renuncia del gobernador Rutilio Escandón, dijeron que su comisión política deliberaría para resolver las acciones a tomar. Ante la manifestación de los docentes, el presidente grabó un video y en su camioneta recalcó que no se sometería a chantajes. ¿Qué más? Recordó que con el magisterio disidente se ha reunido entre ocho y diez ocasiones, pero en el caso de Chiapas y Michoacán hay intereses creados en la dirigencia que no tienen que ver con las bases del magisterio. Hasta ahora lo supo, señor presidente. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie. Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Es como una propuesta de mi parte para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es legal pero indebido. No somos iguales a los gobiernos corruptos, añadió. Bueno, eso que hicieron es ilegal, señor presidente, obstruir el paso, poner barricadas, bloqueos. Es ilegal aquí en China y en Rusia, en Estados Unidos. Los derechos se respetan cuando también los, en este caso, están exigiendo sus derechos pero tienen que respetar los derechos de terceros. Todos coludos o todos rabones, pero solo en México se permite la obstrucción de vías y sobre todo de vías principales. Me dice aquí, me gustaría que las bases de los maestros de Chiapas analizaran lo que están haciendo y si merezco que se me dé ese trato. Bueno, la mal llamada reforma educativa, dice que él ayudó a cancelarla, pues ya ven que no le... Bueno, lo que pasa es que la gente, si le da usted la mano, se agarran la pata, como se dice coloquialmente. Bien, pues, Vicente Fernández sigue recuperándose muy lentamente, pero recuperándose. Sigue, comentó su hijo mayor tras tres semanas de que sufriera una caída que le causó un traumatismo raquimedular a nivel cervical. Vamos lentos, pero avanzando. Estoy muy emocionado en poderles dar las gracias a ustedes, a mis amigos, a todo el público en general, que ha hecho una oración por mi padre, dijo Vicente Fernández Jr. A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo del charro de Huentitán, reportó el estado de salud de su padre y agradeció a las personas que han estado al pendiente del cantante. Les mando saludo a todos los que se han conectado, que han mandado una oración, un pensamiento. Bueno, sí, veo todos los mensajes, los leo. Quiero que sepan que estamos muy agradecidos, mis hermanos, mi madre y su servidor, toda la familia. La semana pasada fue cuando su hijo confirmó que Chente, como le dicen muchos de cariño, padece el síndrome de Guillain-Barré, bueno, del cual también ya recibe tratamiento y además es curable. El síndrome, afortunadamente fue detectado muy a tiempo, ya tiene un tratamiento que será con respuesta lenta, dijeron los doctores ahí. De acuerdo con el último reporte médico, la familia decidió pedir una segunda opinión sobre la salud y atención que el cantante ha recibido en un hospital de Jalisco. El resultado fue que se obtuvo, el que se obtuvo es que se está haciendo lo correcto con el tratamiento que se le da. El dengue ya está en nuestras casas, patios y jardines. Es hora de poner manos a la obra y tomar precauciones contra el mosquito. Lava y tapa tus tinacos. Voltea recipientes que pueden acumular agua. Limpia los cacharros y tiliches de tu hogar. Recuerda, para acabar con los mosquitos y eliminar sus criaderos, lava, tapa, voltea y tira. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Durante la contingencia, tu basura puede contagiar. Separa y etiqueta en bolsas plásticas tus residuos, sanitarios domésticos normal, orgánicos e inorgánicos. Y rocía las bolsas con cloro al 70%. Manténla en un sitio alejado y ventilado hasta que sea recolectada. Evita propagar el virus del COVID-19 y cuida del medio ambiente. Por nuestra salud hay que separar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues aquí estamos viendo este promocional del campeonato nacional selectivo para ir al campeonato internacional a Guatemala el próximo año. que se llevará a cabo aquí en México, en Tula, Hidalgo. Y hemos invitado al maestro Eusebio Ponce López, quien es director de esta escuela Tajilama, aquí en Ciudad Hidalgo, que nos ha dado muchas satisfacciones y ha puesto a este municipio, a esta región del oriente, a nivel nacional en este deporte. Así es que vamos aquí al estudio. Bienvenido, Eusebio. Gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente dándonos buenas noticias en el deporte. Vamos a pedirles que se presenten aquí a los competidores que hoy nos acompañan y que estarán yendo a Tula, Hidalgo, el día de mañana, ¿verdad? Mañana. Mañana ya se desplazan para allá. ¿Tu nombre, Nena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Margarita Ballesteros Soto. ¿Qué categoría eres o cómo se llama allí? ¿Cómo se clasifica? Va por edades. Edades. Edades y grados. ¿Y grados? Y grados, el color de cinta. Ah, a ver, dime. Mi categoría en edades es de 13 a 14 años y mi cinta es Naranja. Naranja. ¿Estás en alguna escuela aquí? ¿Qué estás estudiando? Ah, Lima Lama. No, pero ¿en qué escuela estás? Tajilama. No me he explicado bien. ¿Dónde estudias? ¿En qué escuela? Estudio básico, o sea, primaria, secundaria. Ah, ya. ¿En secundaria? Secundaria. Bueno, ¿en cuál, no me dijiste? En la forestal. En la forestal, para que los que te vean, pues, hay que presumir, ¿no? Ahí, escuela secundaria forestal, tienen una atleta, el Lima Lama. Ella participó en el torneo panamericano de Paraguay, en torneos virtuales. ¿Qué lugar te trajiste, hija? Número uno. ¿Primer lugar? Primer lugar y segundo lugar. A ver, hay que presumir. No, tu trabajo te ha costado, ¿no? Felicidades, nena. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Ballesteros Soto. Estoy en cinta naranja y voy en la categoría de 15 y 16 años. Estoy estudiando en la preparatoria CECITEM 17, aquí de Ciudad Hidalgo. Ah, bueno. Ahí los de CECITEM nos siguen mucho. Así es que suerte. A ver, acá el joven. Mi nombre es Taima Josué Cala Ponce. ¿Y qué categoría eres ahorita que estás? Infantil, por supuesto. Primera. Primaria. En cinta verde. En primaria. ¿Cinta qué es? En cinta verde. Cinta verde. Sí. ¿En cuál primaria estás? En la Francisco Imadero. Francisco Imadero. De Guaniqueo. Un saludo hasta Guaniqueo. ¿Ya les pusieron carretera? ¿No? Un tramo. Un tramo. Sí, un tramo ya. Bueno, yo creo que en este próximo ciclo. Cuando yo hable, a ver si me ponen también la imagen allá, nuestras colaboradoras, porque me quedo afuera. Bien, entonces, ¿no? Y hay que aprovechar, ¿verdad? Aquí a decirle al presidente, pues el segundo tramo para Guaniqueo. Sí, ya está el proyecto. La verdad, por ejemplo, ahorita queremos agradecerle aquí al presidente, el señor José Luis Tellez, que nos está apoyando con el transporte de los competidores a tu ley de algo. Ah, felicidades, presidente. Sí, es que les digo yo, es algo, por decir, tú te has dado cuenta que siempre salimos con nuestros propios recursos por un tiempo, nunca nos habían apoyado, hoy es la primera vez que un ayuntamiento nos apoya con el transporte, ahora sí, total para los competidores. Mira, no se puede apoyar a todos, pero cuando ya hay una carrera profesional, ¿de cuántos años aquí? Sí, aquí ya prácticamente 40 años. 40 años y que nos estarán trayendo triunfos a nivel nacional, no es ir aquí abajo, enfrente o páguenme el, ¿cómo se llama?, el pasaje para ir a pasearme a Morelia o a, no, aquí están resultados de años. Sí. Hemos tenido aquí en nuestro estudio con nosotros campeones, subcampeones en esta rama que nos ha traído el maestro Eusebio Ponce López, pues tiene que apoyarse. De hecho, aquí en el 2017 se hizo un campeonato mundial de Lima Lama en Madrid, España, mandamos un alumno de aquí de nosotros, quedó en tercer lugar, iba entrando apenas este presidente y la verdad, no nos apoyó con mucho, pero con lo que él pudo, también nos apoyó para ir a Madrid, España, y nos trajimos un tercer lugar de allá. Caray, un tercer lugar internacional, pues es buenísimo. Bien, buenas noches, adelante, tu nombre. Buenas noches, mi nombre es Diego Fabián Rodríguez, yo entro en la categoría de adulto, soy Cinto Café y actualmente estoy estudiando en la Universidad Michoacán en la Facultad de Farmacobiología en Morelia. Bueno, felicidades, qué bueno, así es, hay que combinar deporte con estudios, ¿verdad? Sí, es la finalidad de nosotros, como lo habíamos dicho, no es para que te defiendas de otros, en el sentido literal, sino para que te conozcas a ti mismo, te defiendas, agarles confianza, confianza, seguridad, lo que estás emprendiendo en la vida, porque los golpes de la vida son más fuertes que un golpe de escuila. No, y me gusta mucho la mística aquí que trae el maestro Eusebio Ponce, que no es con el fin de aprender estas artes marciales para buscar bronca, sino precisamente para defenderse y para conocerse a sí mismo, cómo controlar su mente ante cualquier situación, incluso ante las adversidades de la vida. Esa es la disciplina de Lima, Dama. Bueno, vamos a desearles éxito a estos jóvenes y que nos traigan buenos resultados, ¿verdad? Ahí ya. Tenemos que sí. Que no se pongan nerviosos. Y ellos han participado, aquí ya ha tenido participaciones también, nos ha traído buenos lugares ahí también y le digo, vamos, ahorita falta acá. Y es que el fogueo es importante también, ¿no? Sí, sí, es muy importante, le digo, porque pueden ser muy buenos alumnos aquí en la escuela, entrenando. Pero ya saliendo afuera, un día me decían un muchacho, bueno, de hecho decía mi esposa, ella llevó un grupo, aquí está por un torneo, y dice un muchacho, aquí el cruz de caminos, maestra, dice, pero ¿por qué quieren que le pegue aquí el cuate si no me he hecho nada? Bueno, aquí es muy importante eso. Bien, pues vamos a irnos a un breve corte porque viene otro grupo de muchachos y de alumnas que van a este torneo nacional a Tula Hidalgo. Por ese apoyo que nos brindó el transporte con esos jóvenes deportistas, ojalá y sigamos contando, no más nosotros en este deporte, siga apoyando a los demás deportistas, porque aquí en Tula Hidalgo hay mucho talento deportivo, mucha gente, lo que hace falta es un adiciente, un apoyo de nuestras autoridades y eso, nosotros no habíamos tenido estos apoyos hasta ahora que está este señor licenciado José Luis Tellez, muy agradecidos con él en nombre de todos los padres de familia, alumnos de esta institución, le damos nuestras más sinceras gracias. Muy bien, regresamos después de este corte con más competidores. Bueno, pues ya está con nosotros otro grupo de competidores y competidoras que van a ir al campeonato nacional de, ¿cómo se llama este? Selectivo. Selectivo. Un campeonato nacional selectivo. Selectivo. A Tula Hidalgo, a ver si entramos ya aquí al estudio. De artes marciales. De artes marciales. Lima Lama. Lima Lama, la escuela aquí en Ciudad de Algo está Gilama y está aquí la maestra, que es propiamente el brazo derecho de Eusebio, su esposa. Yo los felicito, 40 años soportándose en la casa y además en el trabajo. Felicidades. Doble. Oliva Jiménez, que ha estado con nosotros ya durante varios años también aquí. Bueno, yo creo que desde que estábamos en Radio Sol, hace 30 años yo creo, por ahí los entrevistábamos. Oliva, entonces tú fundaste esta escuela con tu esposo. Sí, junto con mi esposo fundamos la escuela y pues hemos pasado bastante tiempo, le hemos dedicado tiempo. Con buenas y malas temporadas. Buenas y malas temporadas. Como en toda la vida. Como todo. Oye, Oliva, ¿tú qué categoría eres o cómo se clasifica? Eh, aquí nos clasificamos por cintos. Cintos. Sí, soy cinto negro, tercer dan. Para que nos damos una idea, llegar a cinto negro, híjole, ni respetos. Sí, sí. Pero ya tercer dan, no, pero entonces sí, mejor sacarle la vuelta. Así es que felicidades, Oliva. Sí, muchas gracias. Eusebio, ¿qué es? Es mi esposo. No, pero ¿qué es? Ah, le siento, él es quinto grado. ¿Quinto dan? Sí, quinto, cinto negro, quinto dan. Sí, híjole. De verdad, tenemos unos maestros de maestros. Gracias, Oliva. Sí. Y ahorita vamos a presentar aquí a las competidoras y competidoras. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carla Rubén Méndez García. Y... ¿En qué escuela estás? Estoy en la preparatoria Teximaroa, en primer año. Sí. Muy bien, ¿qué cinta eres? Soy cinta morada. Cinta morada. Sí. Muy bien. ¿Ya has competido en torneos nacionales o es la primera vez? Ah, no es la primera vez. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. A ver, nena, ¿tu nombre? Leslie Hitzuri Alcalá Ponce. A ver, a ver, más despacio y fuerte. Leslie Hitzuri Alcalá Ponce. Uf, Leslie... ¿Litzuri? Sí. Leslie Hitzuri. Litzuri Alcalá Ponce. ¿A qué año vas a entrar? Este, a segundo. ¿En dónde, en qué escuela? Francisco Imarero. ¿Y qué cinto eres? Blanca. Blanca, bueno, pues eres novata, de acuerdo a tu edad, ¿verdad? Sí. Muy bien, a ver, nos vas a traer buenos resultados también, ¿verdad? Ajá. Acá el joven, bienvenido, buenas noches. ¿Tu nombre? Gustavo Eduardo García Sánchez. ¿Tú en qué categoría vas? En pelea. ¿Cómo? Pelea a puntos, pelea con Timur. Ajá, pero dan, digo cinta, perdón. Cinta azul. Cinta azul. Sí, sí. ¿Ya has competido antes en las regionales o...? Es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, pues mucha suerte. Sí. Él trabaja en un taller de mueble, ¿verdad? Sí. Un taller de mueble. Bueno, pues echarle ganas, ¿no? Sí. Porque hay que venir con los triunfos. Con los triunfos. Digo, en ocasiones no es tanto el triunfo, sino competir con todas las ganas, ¿no? Claro. Que no quede por ustedes. Señora, ¿su nombre? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sonia García Pedraza. Compito en la categoría de adultos, cinto morado. Ah, muy bien. La felicito. ¿Es madre de familia? Sí, así es. ¿Cuántos tienen? De hecho, la niña, para la Rubí Méndez García, es mi hija. Ah, muy bien. Ella compita en la categoría de 15-16, cinto morado. Yo en la categoría cinto morado, adulto. Adulto. Bueno, pues qué bueno, porque se van a entrenar al mismo tiempo, tienen horarios diferentes. Al mismo tiempo. Ah, bueno, felicidades. Sí, aquí en compañía de las profesoras, pues nos entrenamos al mismo tiempo. Qué bueno, felicidades, ya ven. Las amas de casa tienen que ir también a practicar deporte. Luego, ya ven que se pone medio flamenco el esposo. A ver, adelante, bueno. ¿Tu nombre? Fernando Vallecero Soto. ¿Fernando? Fernando Vallecero Soto, cinto naranja y estudio en la secundaria técnica forestal. Forestal. Bueno, echarle ganas, ¿eh? No hay que tener perseverancia y todo. No, que ya no quiero ir, que no, echarle ganas hasta que llegues a décimo, no, a décimo dan es el máximo. Décimo dan es allá, pero nosotros en Lima Lama tenemos hasta el noveno, porque el décimo dan era el fundador del estilo Lima Lama. Ah, bueno. Entonces, tenemos hasta el noveno dan. Noveno dan, así es que echarle ganas. Sí. Ya sabes que este deporte es para hacer carácter, no para pelear. Exacto. Muy bien, maestra, pues también ya nos has estado acompañando en otras ocasiones. Sí, también. ¿Tu nombre? Mi nombre es Echiquetzal Ponce Jiménez, maestra cargo ahorita del grupo de muchachos que llevamos a Tula, en dirección de la maestra Oliva y el maestro Eusebio Ponce. Ajá. Sí, son los que siempre están detrás de... ¿Cuántos años tienes ya en este deporte? Pues 22, más o menos. 22. ¿Categoría qué me decías? ¿De cinta negra, primer grado? Sí, cinta negra. Bueno, ¿cómo ves tú la competición? ¿A qué aspiran ustedes? Ya habíamos dicho con el maestro que en ocasiones no tanto es traer un triunfo con los novatos, sino que se fue bien, ¿no? Exactamente. Y en otros niveles ir por... Por el trofé. Por el pase. Por el pase. Al internacional en Guatemala. Sí, sí, ese es el objetivo, pero igual, como les comentamos a los muchachos, hay que ir a dar todo de sí, independientemente del resultado que se obtenga. A ver, vamos a ver si tenemos el teléfono de la escuela, el teléfono de la institución de esta escuela Lima Lama y el domicilio. Está muy chiquita la letra, pero ustedes allá sí lo ven. A ver, nos repites, el teléfono y el domicilio. El domicilio es Vidal Solís, número 87, esquina con General Epitacio Huerta. Estamos en contra esquina del Kinder Juan Luis Vives. Ah, muy bien. Sí, el teléfono es 786-163-5523. ¿Horarios de clases? El horario de clases a partir de las 5 de la tarde hasta 9 de la noche. Sí, son clases mixtas, pueden entrar niños, adultos, este, todas las edades. ¿Y de qué día a qué día? Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, le recomiendo aquí por, ya, lo conocido que tengo aquí al maestro Eusebio Ponce, a su esposa Oliva, a su hija. Es una escuela muy seria y sobre todo el maestro y ella, las maestras, tienen una filosofía de la vida que nos hacen, van a ver cómo sus hijos inmediatamente se les va a notar el cambio en su forma de ser, en sus aspiraciones. Entonces, esto les ayuda mucho a sus hijos, así es que inscríbase, inscriba a sus hijos en esta escuela. Pues les deseamos éxito, ¿eh? Y por aquí nos vemos a ver qué nos traen de ahí. Claro que sí, aquí estaremos. Sí, si Dios nos da licencia, de regreso ya vendríamos a comunicarles, a dar a conocer los lugares que se trajeron y que no llegue ninguno noqueado. No, primero Dios. Que no llegue ninguno noqueado, ¿verdad? Primero Dios. Primero Dios. Ok, pues nosotros aquí les vamos a echar vivo. Claro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Acercamos los servicios de salud a tu comunidad. Todos los pueblos indígenas tienen derecho a recibir atención médica. Tú y tu familia pueden acudir a la unidad de salud más cercana, ya sea fija o móvil, solicitar atención médica y obtener un diagnóstico y tratamiento oportuno, además de fortalecer el cuidado de tu salud para prevenir enfermedades y completar tus esquemas de vacunación. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gobierno de México. Ha pasado más de un año desde que la pandemia de COVID-19 vino a cambiar nuestras vidas. Desde el primer minuto, luchamos juntas y juntos para cuidarnos. Como gobierno, hicimos pequeñas y grandes acciones poniendo la salud de las y los michoacanos como prioridad. El primer año fue difícil. Logramos superar las adversidades, pero los retos aún no acaban. Ahora, debemos seguirnos cuidando por el bien de Michoacán. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, tenemos información de qué se trata el área de impuestos estatales. Cuatro meses y cuatro días son los que faltan para el término de la aplicación de las condonaciones implementadas por la Administración Estatal desde enero de este año, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencias de un patrón mejor conocido como el impuesto sobre la nómina. Esto se hizo a raíz de la problemática del COVID-19. Esta condonación tendrá como fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre, por lo que los contribuyentes de este impuesto sobre la nómina del sector privado, ya sea persona física moral, pueden solicitar la aplicación de este subsidio, el cual corresponde al 100% respecto al incremento de la plantilla laboral en 2021, tomando como base el mes de diciembre de 2020. Es así que si durante el 2021 se amplía la base laboral, se podrá declarar la misma base grabable que se expresó en la declaración de diciembre del 20. Este mes se toma como un punto de partida para identificar el aumento de contratación de personal durante 2021. Formación estatal con la finalidad de fortalecer el sector forestal de Michoacán a través de la transparencia en la toma de decisiones y el diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas a la protección, conservación y desarrollo de dicho sector. Este jueves rindieron protesta a los integrantes del Consejo Estatal Forestal para el periodo 21-23, en cumplimiento al establecido en los artículos correspondientes, las agrupaciones de índole pública o privada vinculadas con actividades forestales en Michoacán. El pasado 5 de julio, a través de una convocatoria pública para la integración del Consejo Estatal, se hizo esta convocatoria. Dicho organismo cuenta entre sus atribuciones la de ser un órgano de consulta, asesoramiento y concertación en materia de planeación, supervisión, evaluación de las políticas y el aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos del sector forestal. Por ley, cada dos años se deberá renovar la integración del Consejo Estatal Forestal, cuya finalidad, más allá, dice aquí, del cumplimiento de la normatividad, es ser un organismo consultivo para la toma de decisiones que buscan beneficiar al sector forestal de Michoacán. Resaltó el director de la Comisión Forestal del Estado, Gustavo Sánchez Valle, quien resaltó además que la integración y los consensos se tomaron con el 100% de los sectores convocados. Con base a las asambleas realizadas en días pasados, apegada a la convocatoria emitida el 5 de julio de este año, se nombró como titular del sector comunidad indígena a Comachuen, municipio de Nahuatse, representada por la ciudadana María de los Ángeles González Ramos, integrante del Consejo Comunal y como suplente de San Jerónimo Purechécuaro, municipio de Quiroga, representada por el doctor Oswaldo Camacho Mateos, presidente del Comisariado Comunal. El sector industrial quedó como consejero titular de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, representada por su presidente Rogelio Abraham Moreno Mariano y como suplente la resinera Lázaro Cárdenas, representada por el presidente del Consejo de la Administración Abel Tello Gallegos. Como consejero titular del sector ambientalista quedó la Unión de Productores y Conservadores de la Vida Silvestre de Michoacán. Ahí su presidente, el ingeniero Guillermo Ramos Solorio, fue el que queda como titular del sector ambientalista. Como consejero suplente se eligió al Consejo Estatal de Ecología, representado por su presidente Gilberto López Guzmán. El sector de pequeños propietarios quedó como titular y suplente Miguel Ángel Ramos Pérez y el médico veterinario Rafael Sapien Ávila, socio y presidente respectivamente de la Asociación de Dueños de Monte del municipio de Cualcomán y Aguililla. Como representante del sector profesional forestal se eligió a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, representada por el presidente de la sección Michoacán, el ingeniero Francisco Javier Hinojosa Aguirre. Y como representante suplente quedó la Asociación Nacional de Egresados de la Escuela de Guardias y Técnicos Forestales de Uruapan, representada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Juan Magaña Morfín. Como representante titular del sector Unidades de Manejo Forestal se eligió a la Asociación Civilicultores del Estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas, representada por el presidente del Consejo Directivo, el ingeniero Tarsicio Dávalos Galván. Y como representante suplente quedó la Unidad de Manejo Forestal Páscuaro Tierra Caliente, representada por su tesorero, el ingeniero Guillermo Ulibarri Daumas. Bueno, por el Consejo Titular del Sector Académico y de Investigación fue electo el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, representada por su director general, el médico José Diego Bárcenas Torres. Mientras que como consejero suplente se eligió al Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, INIRENA, de la Universidad Michoacana, representado por el director provisional del doctor Alberto Gómez Tagle. Bueno, para el titular del sector de ejido se eligió al ejido Villa Madero, municipio de Madero, representada por su presidente, comisariado Fernando Rangel Martínez y como representante suplente quedó elegido de la Granja de Hidalgo, del municipio de Hidalgo, representado por el tesorero, el ciudadano Rodolfo Tello Arteaga. Bueno, pues está muy bien armado este agrupación forestal, que es la industria que también da más ingresos al Estado, la forestal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, pues tenemos información sobre las actividades de inauguración de infraestructura del presidente municipal de Ciudad de Hidalgo y tenemos estas imágenes que vamos a ver en este momento, donde se puede apreciar todo lo que en esta semana que finaliza inauguró el presidente José Luis Tellez Marín. Asimismo, también se revisaron los avances de la cancha pública de básquetbol en la comunidad de las pilas. Por otra parte, en la calle Providencia de la Colonia Independencia de la Cabecera Municipal, se inició la construcción del drenaje pluvial para evitar afectaciones provocadas en la colonia durante la temporada de lluvias. Y por último, en la comunidad de Los Ajolotes, perteneciente a la tenencia de Morelos, se hizo la entrega de un molino. Vamos ahora con el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya. Este día revisó con Patrisa Flores, gerente de Telecom en Michoacán, de qué manera se puede trabajar con este organismo público para eficientar la recaudación estatal y garantizar que los beneficios del programa público lleguen directamente a la gente necesitada. Bien, en Sitacuaro, Michoacán, Antonio Istlaguac, presidente municipal electo, declaró que su meta es clara, hacer de Sitacuaro un lugar de progreso y oportunidades. Ante distintos sectores sociales, presentamos las acciones y estrategias a implementar durante los primeros 100 días de gobierno. Las 100 soluciones serán una realidad en nuestra administración, declaró. Bueno, qué hermosa foto esta que nos comparte Jorge Medina Montoya, presidente electo de Tlalpujagua, dice, bonito fin de semana, que esté lleno de tranquilidad, descanso y felicidades para todos. Vean ustedes qué hermosura de esta iglesia del Carmen allá en Tlalpujagua. Gracias a Jorge Medina por esta compartición que hace de este símbolo de Tlalpujagua. Bueno, por su parte, en Tuxpan, el ingeniero Carlos Paredes se reunió para intercambiar puntos de vista con el señor cura, el padre Martín Eduardo, para hacer equipo por Tuxpan. Aquí vemos el momento en que iniciaron su intercambio de puntos de vista, porque hoy, pues, todos los liderazgos deben de estar unidos en torno a las sociedades que representan. Por su parte, el presidente electo de Angangueo, Gerardo Sánchez, declaró, la educación es la base del éxito del ser humano. Como mencioné en mi campaña, la educación es una prioridad para el crecimiento de Angangueo. Por ello, hago la atenta invitación a formar parte de nuestro equipo, cumpliendo con lo estipulado en las convocatorias. Te invitamos a participar en el concurso de oposición para el servicio docente municipal. Bien, pues, la diputada electa, Berenice Cuárez, por el distrito 06, con cabecera en Hidalgo, también está trabajando ya desde hace algunas semanas, entrevistándose con diferentes sectores de la población, no sólo de la cabecera en Hidalgo, sino de todo el distrito nororiente del estado de Michoacán, en sesión ordinaria del Patronato de la Ciudad del Niño, en uno de los puntos se reconoce la generosidad de los bienhechores y gracias a ellos se ha recaudado el recurso para inscripciones para el siguiente ciclo escolar. Posteriormente vendrán otros gastos. En otros puntos, el DIF estatal nos reconoce, nos da la autorización para operar como centro de asistencia social. Pues, enhorabuena, qué bueno, intensa la labor de estas mujeres, porque la mayoría son mujeres de este patronato que trabajan en favor de tantos niños que se encuentran solos y que aquí están protegidos. ¡Felicidades! Por su parte, allá en Zitácuaro, declara la diputada local electa, hace unos días la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, ha resuelto que se confirma el triunfo que obtuvimos el día 6 de junio, así como los actos impugnados resultaron infundados e improcedentes. Agradezco a todos aquellos que han confiado en nuestro proyecto. ¡Seguro estoy que haremos un buen papel en el Congreso para que nuestra tierra siga adelante! Bueno, enhorabuena, pues efectivamente fueron infundados. Por su parte, el diputado electo por el Distrito de Marabatío, Felipe de Jesús Contreras Correa, declaró que está presente en el Congreso Nacional de su organización, la CNC, en pie, de lucha y a la orden, a dar la cara por nuestra raza. Somos una organización con historia, con pasado, con presente y con futuro. Que viva la CNC. Este diputado es de, como ustedes saben, de Extracción Cenecista, Confederación Nacional Campesina de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles Conejo declaró que por el bien de Michoacán se continúan sumando las obras viales terminadas para tener un Estado más y mejor conectado. Con la rehabilitación del tramo carretero Sendio-Ciudad-Hidalgo, ahora se puede transitar por él de manera más rápida y segura, lo que le permita a los habitantes de la zona realizar sus actividades diarias en mejores condiciones. El profesor Raúl Morón Orozco, líder de Morena en el Estado, felicitó a su amigo Adán Augusto López Hernández, hasta hoy gobernador de Tabasco, y dijo, estoy seguro de que su capacidad y compromiso contribuirán a consolidar la cuarta transformación de nuestro país, ahora desde su nueva encomienda como secretario de Gobernación. En Cenguio, Michoacán, el mercado municipal de Cenguio ha sido una necesidad que se ha tenido desde hace varios años, por ello que se llevó a cabo la construcción del mismo en el centro de la cabecera municipal para dar servicio a todos los cenguienses. La inauguración se llevó a cabo ayer en presencia de todos los locatarios, el cuerpo de regidores y encabezado por el presidente municipal, Rodolfo Quintana Trujillo. Los puestos que estaban a un costado de la Alameda ahora los podemos encontrar dentro del mercado que está frente al jardín Ayuntamiento de Cenguio, comprometido contigo. Pues qué bueno que no se invadan calles y que se hagan mercados. En Ocampo, el presidente municipal electo declara que para garantizar la salud y el bienestar de los ocampenses se tuvo una reunión con el sector salud público y privado donde estuvimos platicando las propuestas para controlar y reducir la situación que está pasando en el municipio en torno al COVID-19. Iniciando el vuelo, declaró Amado Gómez. El marabatío, el deporte y el ejercicio regular son importantes para la salud y el sistema inmunológico. Ahora, por la pandemia del COVID-19, es mucho mejor que realices ejercicios hubo actividades a raíz libre con todas las medidas que marcan las instancias sanitarias, sobre todo para evitar contacto directo entre personas. A partir del mes de febrero del presente, la Administración 2018-2021, que dirige el médico veterinario Jaime Hinojosa Campa, inauguró la rehabilitación de la Alameda, la estación, en donde además de canchas de fútbol rápido, básquet, se encuentra un gimnasio al aire libre, trotapistas y zona de esparcimiento familiar. Al asistir, recuerda siempre usar tu cubrebocas y lavarte las manos las veces que sean necesarias, además de usar alcohol en gel. El ejercicio es necesario para gozar de una buena salud, recomendó el presidente municipal Jaime Hinojosa Campa. Por nuestra parte es todo, en este fin de semana queremos saludar, a ver si lo tenemos aquí a la mano, a dos señoritas que saludamos allá en Ocampo, y que por cierto allí, ¿saben por qué las saludamos? Porque me metía a ver si me regalaban una tortilla con sal, olía muy bonito allí en la Tortillería Mari en Ocampo, y nos atendieron muy bien a mi ayudante y a mí, Agustina Álvarez y Liliana Viviana Márquez, son dos señoritas que están allí atendiendo en Tortillería Mari en Ocampo. ¡Qué bonito es Ocampo! Pueden ir este fin de semana a ver la cascada que está rumbo a el Santuario de la Mariposa, y en Chincua, la cascada, pues todo el año la pueden ver, hoy está en su máximo esplendor. Visita el Oriente del Estado. Que pasen buena noche, allá en los controles técnicos, Clara Soto y Juliana Garfias. No exijo nada, solo espero ser tu dueño. ¿Cómo dice? Y mi amor, en busca de ya va, no importa si el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomarás tu cara angelical. ¡Todo el mundo! La gana.